muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo Viri y estamos nuevamente en un capítulo más de Kenshin Impact donde siempre estaré trayendo los eventos más recientes y que obviamente me recuerdan mis suscriptores que yo les haga vídeo para explicar pues prácticamente estos vídeos bien como ya saben siempre dejo por lo general en mi twitter o en algunos vídeos de un mío id por si alguien no quiere y quiere agregarme para que sigamos platicando dentro del juego o tiene alguna más básicamente necesita ayuda en alguna parte vale bien vamos a hacer el evento en mi cuenta secundaria porque la principal ya la hice precisamente para aprender sobre el evento en qué consiste el evento bueno va a durar desde el día 28 hasta el día 2 de noviembre se va a durar ese yo de 34 días máximo creo y bueno para poder participar necesitamos ser nivel 10 además no al parecer según el texto nos van a dar varias misiones con las cuales nos van a dar proto gemas que lo dudo que realmente deber ser una nada más y para poder participar pues obviamente tienen que entrar con sus datos del juego vale y los cortes y tienen hasta 30 días para recibir la recompensa o reclamar la ya vamos a darle comenzar por aquí qué es lo que hay que hacer o al menos qué es lo que hice yo para que usted lo tenga que hacer yo lo voy a hacer de manera rápida porque tengo que explicarlo pero ya estoy lo hice tranquilamente vamos a darle clic aquí vamos a dirigirnos a la calle al haige en este caso bueno lo hice diferente pues en este momento no le di a clic a la que no era pero bueno no pasa nada le damos clic 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 escogemos en este caso yo escogí esta de acá vale damos clic ahí le da la receta al tipo le da las gracias le dice que es una buena arconte que la cheta que lo hace bien que crezca que siga creciendo para que sea más guapa y hermosa y se case con él y ahí la sigue está envidiosa que porque le dijeron guapa al arconte y se sintió envidiosa y la anda siguiendo anda acosando aquí vamos al afuera de la ciudad que esta otra opción que yo escogí primero venimos acá que te da compartir un plantar evento pues le dan descargar en mi caso yo nada más le doy copiar pero ya lo hice una vez no necesito descargar el fondo dos veces y le damos siguiente ahí le da una receta para que cultive mejor sus plantitas que es el contexto del libro le dice que quiere casarse con ella sale la vieja de él para pegarle la cabecita al arconte y sale corriendo para que no le peguen por andar de sucia este y bueno venimos aquí con los niños les va a dar dulcitos estos dulcitos si recuerdan aparecen en la historia antes de que empiece el evento del baile de nilow que son estos caramelitos que son de diferentes plantas él le da a los tres tanto a los dos niños como a la chica y bueno listo y eso es todo nada más no hay nada más que hacer simplemente reclaman las recompensas y bueno les va a llegar a su como se llama a su rápido no necesitaba esperar nada ahí pues bueno les va a pedir quieren el fondo pues le dan obtener fondo y ya pues bueno sería toda la parte de la misión venimos aquí a la parte del juego y nos aparece ese correo que apareció de arriba fugaz y nos van a aparecer los problemas 40 productos de mitas no es la gran cosa pero bueno sirven para ayudar a sacar los más personajes y bueno chicos pero les ha servido esta guía y nos vemos hasta la próxima con la hermosa foto de nuestra arconte dentro hoy